Mi nombre es Fernanda Ten, soy directora de Deportes Adaptados de la Secretaría de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Salta. Quería contarles que hoy nos encontramos en el balneario Carlos Samena llevando a cabo una actividad denominada Club de Juegos que es una propuesta que se lleva a cabo en el receso invernal. Está destinada a personas con discapacidad a partir de los 8 años de edad y es una propuesta de deportes y recreación adaptada que tiene que ver con promover la práctica de actividad física, promover la práctica del aprendizaje de deportes para mejorar la calidad de vida y también para tomarlo como parte de la vida cotidiana con la posibilidad de poder incluirse y de poder integrarse con otras personas. La propuesta se lleva a cabo los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 10 a 12. Es una actividad que no tiene costo y que los únicos requisitos de participación son traer la fotocopia del documento y la fotocopia del certificado único de discapacidad. La propuesta tiene una duración de dos semanas que después se va a articular con las actividades que nosotros llevamos a cabo con la propuesta que tenemos anual que son las escuelas de desarrollo deportivo que se llevan a cabo en el balneario Carlos Samena, en el complejo deportivo de La Loma y en otros puntos como los SIC. Dentro de las propuestas deportivas, nosotros tenemos las escuelas de tenis de mesa, escuela de básquet, de vole y adaptado, de fútbol, de bochas y de golf. Y también tenemos una propuesta que está más relacionada con la actividad física que son las clases de un programa de actividad física adaptada para jóvenes y adultos con discapacidad. A su vez, estamos desarrollando la Liga Paralímpica que está compuesta por tres deportes también, que es el fútbol de intelectuales, el fútbol de sordos y el fútbol 7 de parálisis cerebral, la propuesta de bochas para deportistas con parálisis cerebral y otras discapacidades motrices y también la de golf que se lleva a cabo en las instalaciones de La Loma. Junto a ello, estamos programando una actividad de capacitación que comienza a fines del mes de agosto y que tiene que ver con seguir promoviendo en la población profesional el aprendizaje del deporte adaptado, que en definitiva va a ser un beneficio para las personas con discapacidad, que mientras más profesionales de la actividad física comprendan y entiendan la importancia de realizar inclusión a través del deporte, va a generar una mayor participación de las personas con discapacidad en las actividades comunitarias. Este, invitarlos a todos desde la Secretaría de Juventud y Deportes, conjuntamente y coordinadamente con la subsecretaría, el jueves 21, a partir de las 15 horas vamos a alargar el torneo preliminar de los barrios, es el Roberto Romero, ya se disputa la sexta fecha y en donde van a boxear 30 boxeadores con licencia de carácter netamente amateur, lo va a fiscalizar la Comisión Municipal de Boxeo y van a pelear los chicos de los 24 gimnasios que concurren a las escuelas municipales de boxeo de la municipalidad. Esa va a ser la fecha número 7 del torneo de los barrios, el día 21, así que invitarlos a todos, al Club Villa 20, allí en Necochial 1600, pegadito a Ibaseta, así que bueno, estamos recibiendo ya inscripciones en la Secretaría de Juventud y Deportes y en la subsecretaría, ya para el día jueves tenemos casi 30 chicos inscriptos que van a boxear de lleno porque tienen licencia habilitada y bueno, la fecha número 8 va a ser el viernes 22, la vamos a hacer juntitas, aprovechando el periodo invernal de vacaciones, por eso hacemos dos fechas juntas y van a pelear 40 chicos también en la preliminar del día viernes, también en el Club Villa 20, a las 15 horas, de 15 va a ser en adelante, calculamos hasta las 20 horas para poder llevar a cabo la grilla de las 40 peleas que se van a dar el día viernes 22, así que bueno, decirle a todos los chicos que se vayan inscribiendo, está recibiendo la inscripción la subsecretaría, también la secretaría, lo pueden hacer en administración en el CCM, que es Paraguay al 1200 y estamos recibiendo ya los datos, vamos a recibir las inscripciones hasta el día martes 19, así que chicos apúrense los que les falta entrar en la grilla. Bueno, y a lo largo del año estamos haciendo también lo que va a ser la finalización del torneo de los barrios, por eso las preliminares son ahora en julio, calculamos que mediados de agosto ya vamos a realizar las finales y si Dios la Virgen quiere, la entrega de premios serían en septiembre, un poquitito con antelación de lo que va a ser ya nuestra gran temporada estival, de lo que se viene para los tres complejos natatorios que tiene la municipalidad, y bueno, ya irles contando un poquitito lo que va a ser la planificación primavera-verano. Gracias. 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 Gracias.